...tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar es solo fantasía, mi cantar es flor de melancolía, mi cantar es solo fantasía, 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 Y beso tu boca de grana, mucosa manzana, que me habla de amores Granada, manola cantada, cinco plas preciosas No tengo otra cosa que darte que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia, que en piedra marco a la virgen morena Granada, tu tierra es llena de vidas mujeres, de sangre, de sol